Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay Un nuevo gameplay de How to Survive Toss Y el conejo otra vez Y en esta oportunidad me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de sed, me estoy muriendo de todo Pero he descubierto como subir la base y la he subido a nivel 5 Vamos a ver si nos dan alguna misión, he aprendido a poner otra arma y es que la tienes que coger de aquí y arrastrarla a los brazos Y yo no lo sabía, igual que me imagino que las cosas de... para ponerte, como se llama, la armadura Vamos a hablar con Kovac, ah mira, más cositas, lo que pasa es que me estoy llenando de basura Vamos a llamarle basura, que seguramente luego los voy a necesitar Y... ¿Qué quiero hacerme? Otra arma mejor, una pistola o un... no sé A ver, ¿qué misión nos da este? Nada, ¿no me das misión? Vale, estancia de la granja, nivel personalización necesario 2 Nada, este no puedo Aquí... pues... Estos son vídeos creo, luego lo veo Porque ahora no me puede ser ver el vídeo, parece ser que aquí había misiones creo Ay, este no lo había visto Es que antes me metí entonces en el de al lado, en este No, pues tampoco, mira Hey, cartuchos Cuerdas Otro machete O será el mismo machete, porque antes me lo dieron aquí Vale Pero aquí sí creo que hay misiones Oh, nivel necesario 10 ¿Y cómo se sube el nivel? ¿Cómo se sube el nivel? ¿Cómo se sube el nivel? Es decir, ¿dónde consigo yo otras misiones? Voy a dejar cosas ahí en el inventario Otras misiones que me ayuden a mí a subir Creo que esta noche siendo Se me ha costado muchísimo Ah, me hace falta un martillo Ah, sí me ha costado muchísimo Este Vamos a tirar todas las monedas Subir al nivel que estoy Pues imagínate Vamos a dejar una por si acaso Que no sé para qué me pueda servir Es que no sé Porque esto me aparece en rojo Nivel necesario, pues no se puede Pues Si no puedo, no puedo, ¿verdad? Las pulseras tampoco Un trozo de carbón tampoco Voy a ir tirando cosas Eh, los cartuchos tampoco Aunque tengo cartuchos, ¿eh? Tengo 100 cartuchos Esto no lo puedo usar Venga, pues Vamos a intentar de noche salir A ver qué cazamos por ahí Eh, voy a comer una ternera en conserva Voy a cambiar el arma, a ver Machetazo Ah Was Es el último que he aprendido ¿Esto qué será? Como una montaña o algo Suena porque están cerca No los veo No sé qué es eso Ey ¿Cómo me va a golpear este tío? De verdad Un ciervo Y me va a matar, ¿eh? Me ha matado el ciervo Dios ¿Cómo es posible eso? Me ha matado el ciervo ¿Cómo me ha matado? Es decir Me ha matado He perdido todo Todo, todo lo que tenía Todo lo que tenía Y no sé si lo vuelvo A poder tomar Por eso es importante Dejar cosas Ahora ¿Cómo pongo yo el poste? A ver Es que me hice un poste Este Ah, y lo puedo poner Mira, mira, mira Vamos a ponerlo aquí ¿Qué pasa? Ok Qué bueno Vale, pues ¿Dónde está el bicho? Ese bicho es peligroso Es que lo peor Es que no me estoy Enfrentando a un zombie Me estoy enfrentando A un ciervo Y yo creo Que me mató Por aquí Míralo ¿Pero qué es? Un ciervo zombie Un ciervo zombie ¿Otra vez me mata? No puede ser Un ciervo zombie ¿Qué haces? No me mate Hombre De verdad Bueno Sigo perdiendo cosas Es decir Ya Solo perdí Me imagino que nada El machete Si acaso Y vida Experiencia No sé qué Pierdo Realmente Dios Qué horrible Pero como habéis visto Es un Es un zombie Es un zombie Claro No tenía yo comida No tenía nada Espera Así sigo teniendo Mis cosas Entonces ¿Por qué pensé Que las había perdido? ¿O será que las pude recuperar? No sé No entiendo Eso no lo entendí Pero bueno Vamos a tratar De ir entendiendo El juego poco a poco Uff Dios mío Si no Es un ciervo Es un ciervo zombie Porque tenía mucha sangre ¿O será que está molesto Porque se lo estaban comiendo Los zombies? Este estaba difícil Ese zombie Pero también es verdad Que le estoy dando Con machete Antes le estaba dando Con un bate Me pone mal Ese sonido Toma Y no pude No pude Voy a intentar Darle ahora Con el bate En la misma zona A ver Que es esta Del sur A ver Si es que Son más difíciles A ver Dos veces Una Y dos No, no, no Entonces Yo creo que es Yo creo que es lo que yo estaba comentando De que estaba Dándole con el machete En teoría El machete golpeaba Más fuerte ¿Hola? Toma No, son Son fuertes Son fuertes Son más fuertes Voy a intentar Darle con el machete No, no les quiero dejar respirar Porque si no Me van Me van a dar otra vez Me puso mal Lo del ciervo Aparte que un ciervo ¡Ey! Un gordo Uy, 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 uy Ese tiene pinta De ser chungo Yo mejor Me escapo Por aquí Que ahora Me estoy Recomponiendo De las heridas Estos flaquitos Son diferentes Pero un gordo No tengo nada En contra de los gordos Pero es que Son difíciles Chocolate Y dinero Venga Dinero Es que No sé Cómo aumentas De experiencia Para subir El nivel De la base De todas maneras De todas maneras Voy a tratar De llegar A la base Para hacer Ajá Aquí abajo Para hacer más ¿Cómo se llama? Eh Más postes La valla La valla Hay que hacerla Otro poste Vale Pues el poste Que creo que está aquí A ver El poste Que está aquí Lo vamos a poner Mira Voy a tratar de ponerlo Vamos a ponerlo aquí Ok Y La valla ¿Qué? ¿Esta es la valla? Madre de Dios Pensé que era una valla De verdad No esto Vale Bueno Son dos vallas Que he puesto ahí Ah Y se puede abrir ¿Para qué? ¿Cómo se debe abrir? Ah Para mejorarla Vale 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 O sea que yo todo Lo podría mejorar Interesante ¿Sabes por aquí puedo pasar? Ellos también van a pasar Eso es lo malo Vale Vamos a tratar de hacer Oh Está mal puesta Está mal puesta Mi base Me estoy dando cuenta Que está mal puesta Vamos a hacer Dos postes más Y dos vallas más Vamos a ver Qué podemos hacer Con esto El poste Este poste Aquí Ese poste aquí Y las vallas Girar con la Q Y con la E Vale Esta valla La vamos a poner aquí Vale Vamos a tratar De ponerla aquí Aquí Vamos a inclinarla un poco Perfecto Y otra La puedo poner aquí Lo que no quiero Es que entre el gordo ese Porque tiene pinta Ese gordo De que me va a querer Machucar El cuerpecito Vale Pues vamos a tratar De poner Dios mío Esas dos vallas Antes de que venga El gordo ese Vuelvo a decir Que no tengo nada En contra de los gordos Pero este sí Porque es zombie Bueno La parte inferior Está un poco cubierta Me falta la superior Yo me imagino Que cuando juegue online Que voy a jugar online Dentro de poco Voy a necesitar Crear una partida nueva Pero bueno Por lo menos Vamos aprendiendo Ok Ok Para mejorar la base Necesitamos el martillo ¿Dónde podemos Conseguir un martillo? Pues habrá que salir Señores Voy a dejar este gameplay Por aquí Un gameplay corto Pero espero que te haya gustado Dale like Si te ha gustado Coméntalo Que yo todos los comentarios Los leo Aunque voy a intentar No responderlos todos Para no ocupar El espacio De los comentarios O las estadísticas Y compártelo Para que otras personas Puedan disfrutar Lo que tú disfrutas Nos vemos en el próximo gameplay Y en el próximo sí Que iremos Subiendo un poco más Hasta la próxima Chao gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!